Los presos de la cárcel más asignada de Perú protestaron el martes en busca de mejor atención médica para los enfermos con el nuevo coronavirus, luego que en la víspera un motín en una prisión cercana dejó nueve reos muertos a tiros. Los reos del penal San Pedro del Urigancho subieron de forma pacífica con sus carteles a los techos de los pabellones de Tres Plantas para manifestarse. Algunos de sus familiares llegaron a apoyar la protesta. ¡Miren toda esta gente! ¡Son seres humanos! ¡Eso es lo que queremos! ¡Justicia! ¿Cómo van a estar así? ¡Mírenlos cómo están! El jefe de la agencia penitenciaria, Gerson Villar, dijo a la televisora local N que la protesta en San Pedro del Urigancho, que tiene más de 10.000 presos, fue aplacada un poco más tarde, luego que se acordó el ingreso de medicinas y una mejora en la atención sanitaria. Con 500 presos peruanos infectados, las cárceles de Perú, con 138% de hacinamiento, tienen una de las mayores cifras de reos contagiados con el nuevo coronavirus de Latinoamérica. Al menos unos 13 han muerto debido al virus. En la víspera, un motín causado por las preocupaciones que genera el virus en una cárcel limeña y cercana llamada Miguel Castro Castro dejó nueve reos muertos a tiros. Perú es el segundo país con más infectados con el COVID-19 en Latinoamérica después de Brasil. Hay 31.190 contagiados y 854 muertos en todo el territorio. Rosalba Ruiz, Associated Press.